Aquí estamos en un juego de alto elo, FFA 2200-2300, en rojas está el señor Steypepper y pues bueno, él es holandés, su banderita de los Países Bajos, sí exactamente, su servidor Mario Juan de Dios con 2217 puntos, mexicano el señor Morteza, de 2988 puntos, él me parece que es iraní, no, no es cierto, perdón, lo estoy confundiendo me parece que ese era iraní, pero bueno, estaba casi casi seguro y pues bueno, de Sirius, de Sirio, 5, él es este, argelino, es de Argelia pues bueno, cuando veo al amarillo, Morteza, recuerda cuántas, cuántas veces me la hizo Morteza y pues se la iba a cobrar, aunque bueno, ya al final no me vi muy inteligente yo pero bueno, veamos cómo salimos Stap, sale con Pion de Dama, dos espacios yo nada más salgo con Pion de Rey, un espacio y Morteza ya por ahí me está atacando con su Pion de Torre, dos espacios desarrolla de Sirio este, desarrolla su caballo, sigue avanzando Stap le avanza ese Pion de Torre para pues evitar que Morteza avance y si avanza, pues descubro mi Torre desarrolla caballo Morteza y pues bueno, este desarrolla ese Pion de Sirius pues para fianchetar y también para ver al verde perdón, el verde y ver al rojo y pues bueno, qué decir yo con Morteza tenía una una historia y pues bueno del top 3 del top 3 de de traidores opuestos está el señor Uite, el señor Manuel Pariona este, que bueno lo dejamos en tercero porque hay veces que ayuda en segundo lugar de los traidores opuestos sería este señor, el señor Morteza y como primer lugar estaría el francés Independenza, que es un este un traidores opuesto ese sería mi mi top 10 perdón, sería mi top 3 de los traidores opuestos más más canijos que hay pues bueno jugada profiláctica de Stap yo avanzo ese Pion de Torre para pues para evitar que me avancen acá al rojo el amarillo el amarillo avanza este Pion de Pion de Dama dos espacios a lo mejor quiere ir a coronar se destapa el Pion de el Pion de Rey de Sirios uno nada más ahí jugada profiláctica de Stap yo ahí desarrollo mi caballo sigue avanzando sigue avanzando Morteza este ya fiancheta bien de Sirios sigue avanzando Stap avanzo ese Pion para fiancheta Morteza quiere coronar saca Pion de alfil de Dama este de Sirios ahí dos espacios tiene otra salidita quiere coronar Stap yo ahí cubro esa posible coronación Morteza avanza y puede ser comido inclusive por supuesto desarrolla de Sirio su caballo Stap este pues desarrolla caballo fiancheto y Morteza uno de los peligros más grandes como lateral pues corona desarrolla ese peón de Sirios para fianchetar y también corona Stap Stapper G pues bueno yo le capturo Morteza se retira creo que es de Sirio se equivoca y y se come ese peón se come en mi caballo eso lo esperaba le meto el jaque a a Morteza Morteza me come le hacen un jaque un jaque doble ya me descubre Stap ese ese alfil campeón de campeón de rey si se fijan aquí ya me estaba ahí mirando ojito pues yo me voy sobre el rojo igual órale va se cubre Morteza le dan jaque este Stap este pues bueno ahí se come a mi se come a mi alfil y le doy mate cubierto con la dama de del rojo a Morteza sabía que a lo mejor no me iba a ir tan bien pero mi venganza a Morteza este está realizada a uno de los más grandes traidores que hay en el ajedrez para 4 y me vengo finalmente se regresa de Sirius como era de esperarse Stap este me captura la dama yo desarrollo mi caballo y pues por ahí yo tengo un error garrafal en el cual pierdo pero bueno ahorita se los voy a mencionar avanza de Sirius peón de dama Stap mueve su alfil como mirándome me enroco sigue avanzando de Sirius se mueve el caballo rojo yo empiezo a avanzar para tratar de coronar igual lo que hace el verde Stap mueve su torre en esa columna central yo sigo avanzando sigue avanzando el verde el rojo Stap se quita yo avanzo y pues de Sirius corona de Sirius corona el rojo captura esa dama nueva yo avanzo el verde captura Stap se come esa torre de Sirius y pues bueno ahí yo vuelvo a tener dama y todo parecía tranquilo para mí pero bueno en final de tres ya empiezo yo a ver por mí ya de Sirius pues ya no era un opuesto ya no era mi aliado sino que más bien tenía que ver por mí por mi por mi primer lugar a ver si podía llegar a primer lugar Stap captura le ataco la dama a Stap este de Sirius me la gana y se la come Stap regresa y pues ese alfiel está suelto me lo como entonces ahí de Sirius pues este me agarra un caraje fuerte y pues bueno de Sirius este quita su torre Stap mueve su rey para 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 enrocar de manera artificial yo quito ese peón gris empieza a avanzar el peón el peón de dama se mueve ese caballo yo me quito para que el peón de torre avance se mueve el alfiel y ahí le amenazan la torre al verde y empiezo a avanzar la torre verde se quita empieza a avanzar ese peón central del rojo igual hago yo lo mismo empiezo a avanzar empieza a avanzar ese peón de Sirius el peón de caballo este desarrolla su alfiel está ahí yo sigo avanzando avanza el peón también verde se mueve el el rey rojo sigo avanzando y ahí ya se acaba la amistad entre de Sirius y Mía bueno no había amistad sino más bien la alianza y me quita esa coronación el rojo mueve su caballo muevo mi reina y le digo que onda me vas a dejar pasar o que y el me dice no y pone su peón mueve su peoncito el rojo y yo empiezo a mover mi caballito el azul empieza a venir la caballería viene la dama igual la dama verde empieza a avanzar el peón me muevo con mi caballo hacen esa cadena bien bonita bien bonita del verde la verdad un este una imagen geométrica muy bonita esa cadena de peones desde M desde desde ahora si que desde M hasta ahí pues estaba estaba chula esa cadena de peones empezaba a avanzar mucho stab pero yo estaba concentrado en el verde me como ese alfil se come se come recaptura el verde empieza a avanzar el el rojo y pues yo empiezo a avanzar el otro peón de ahí atrás el el verde se come ese peón viene 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 la torre y aquí viene mi equivocación aquí me equivoco me equivoco y me como ese peón pero no veo que estaba esta este reina aquí y pues bueno no la debí haber hecho más bien debí haber hecho ante las negras intenciones de de decir dios pues a lo mejor hacer esto hacer eso y hubiera tenido más juego pero no no lo hice no pensé que de sirios hiciera una jugada este la que le regalara la dama al rojo yo me como les dije me como ese peón de sirios me hace jaque y esta me hace mate y entonces pues bueno pues ya el verde recupera esa recupera esa torre y pues estaba más fuerte el verde que el rojo era lógico que el rojo iba a superarme en puntos y que y que pues yo ya me había quedado en 41 puntos que el amarillo el amarillo el amarillo así quedó bien muerto pues ya nada más el rojo iba a ir por un segundo lugar avanza el peón el otro este de sirios quiere coronar este se mueve se mueve la dama eh esta le sigue amenazando le meten jaque eh defienden ahí en vez de de haber avanzado este pues a lo mejor de sirios ya hubiera podido comerse peón ese peón no si exactamente ahí ahí este stab equivoca y si exactamente de sirios avanza se mueve el caballo de stab sigue avanzando el verde dobla dobla caballos el rojo le amenaza le amenaza el verde al rojo su caballito amenazan la dama verde ahí nada más se mueve se mueve le meten un jaque mueve su mueve su rey este de sirios el rojo pues ahí trata de bailar con el caballo atacando al atacando al caballo pero bueno ahí sacrificio del verde se come ese caballo así que bueno ahí recaptura el rojo con el alfil recaptura el verde con el pion le quita el la forma de coronar este pero el otro está así y si se fijan pues ya stab tenía 55 y de sirios tenía 39 pero seguía teniendo ventaja pues ya nada más era cuestión de de capitalizar la ventaja torre del verde avanza el pion ese el pion rojo la torre se pone incisivamente aquí y pues bueno regresando aquí la partida simplemente el rojo avanza el verde hace como que casa omiso y ya le pone la dama enfrente al rey rojo yo no veo que hacer aquí si se regresaba el caballo acá no sé el rojo captura la vieron es jaque mate y pues bueno fue una gran jugada del verde darme darme jaque y después que el rojo me diera mate y ya después el verde quedarse con el primer sitio una jugada muy inteligente aunque bueno yo debía haber cubierto acá como ven pero bueno no hay no hay no existe el hubiera me pusieron de tercer lugar pero yo dejé al gran al gran traidor mortesa iraní si iraní en cuarto lugar tal vez esta partida no la gané ni siquiera salvé el segundo lugar pero por lo menos hice que por lo menos hice que que el gran traidor si perdiera sus 21 puntotes saludos